Gracias, señor. Me ha salvado. Mil veces gracias. ¿Es tuya? Sí, es mi nave. Pero aquí yace su pobre capitán. Y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla, no temas. No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve. Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey. Que Dios lo bendiga. Y he de llegar a la Habana sin demora. Ah, es un alivio, señor. Yo también me dirijo a la Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. Eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que le vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero, después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree? El Seven Days es la polla. Si tengo una barca de remos, me temo que habrá que nadar hasta mi barco. Lo peor que podía pasar. Pero estás mucho mejor. 1-7-9-5-9-3 1-7-9-5-9-3 Perfecto. A ver. Aquí no. No. No tenía para poner... ¡Por favor! El juego no da mucho tal, ¿eh? El Seven Days lo que tiene es... Es mucho... Joder. Hay que decir que este tesoro era más bien fácil, ¿no? Lo que ves aquí. Ah, bueno. Típico tesoro. Típica forma de abrir el tesoro. Bueno. Pues todo va bien. Primer tesoro. Vale. Solo queda esto. Está ahí arriba. No, para subir no es por ahí. Y para subir ahí arriba es, pues, volver. Vale, por aquí no es. Digo, a lo mejor puedo llegar... No. La... La... La planta puede ser lo que quiera ser la planta, ¿vale? Aquí. Completista. Primer sitio. Coño, una tortuga. ¿Me puedo cargar la tortuga? Tengo pistola. No. ¿Quiero matar a la tortuga? Pínchale en el cráneo. No. No. Buen clip ese, ¿eh? Hay un clip muy bueno sobre eso. Yo dejé de jugar porque me aburrí y esta gente sigue jugando. Ah, el azote del viento en mi cabello. La fragancia del océano me reconforta. El intenso aroma de la aventura. Es una buena forma de verlo, amigo. No, se hicieron una partida ellos. Se hicieron una partida ellos. Claro, mi partida era mi partida. Eso es como el Seven Dice. Esos marineros parecieron inquietos ante la idea de que los piratas merodearan por estas aguas. ¿Crees que eso no es un peligro real? Quizá. Pero la mayoría de los piratas patrullan el paso de los vientos entre Cuba y la Española. Ah, entiendo. Sí. Es un estrecho muy enemigo. Pero yo no me preocuparía por un ataque pirata, la verdad, si a dicha... Mi nave es pequeña y no contiene nada de gran valor. Caña de azúcar y sus delvados. Aza, ron, ese tipo de cosas. Ningún pirata con sangre en las venas ignoraría un barril de ron. Bueno, ¿sí? Supongo que eso es verdad. ¡Hostia! Pues... El barco da gustito, ¿eh? El barco da... Bajo tu irrinín. Bajo tu irrinín. ¡No! 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 Eres un marinero nato, Duncan. Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo. Fueron dos años en la mar como corsario. ¡Qué me, Haspen! Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites. ¡Tan llenas de aventura! ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas. ¡Dilo tuyo, Ubisoft! ¡Dilo tuyo! ¡Buen trabajo! ¡Muy prometedor! ¡Muy prometedor! ¡No lo dijo! ¡Muy bien! ¡Con cuidado! ¡Eh, hola! ¡Ya estás de vuelta! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo de pequeño tenía... Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Tiene una patatita, eh. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces. ¿Qué luces? Mira arriba. Esa luz. Eso es. Sí, ya. ¿Abajo? Esa luz. Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. No sé. ¡Qué broma! Bienvenido al proyecto Sujeto 17. ¡Uy! Cuidado. Antes vas a necesitar esto. Muy bien. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. Se bon. Funciona. Muy bien. Vamos a dar un paseo. Veo que has participado en estudios de la memoria. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Es que me estoy haciendo la saga entera, ¿sabes? Y la tía en plan, ¿cómo? Sí, mira. Tú sabes lo de Desmond, pues. Impresionante. Este edificio apenas tiene seis meses. Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Ya. Buena saga esa, la verdad. Eh. ¿Quizá conoces Liberation? Sí. Fue nuestro primer título en usar el Animus. Aquello solo fue la punta del iceberg. ¿Venimos de jugar a ese justo? Flipa, eh. Sí, sí, sí. Oye. Guau, flipa. Eh. Ten cuidado porque tiene copy. ¿Sabes? Sí, tranquilo. Ten cuidado porque tiene un poco de copy eso. Bien. Gracias, Nancy. Buen día. Eh. ¿Tú me suenas? No será nada. Magnífico. Gracias. Sí. Esto es para ti. Nuestra herramienta principal. Tu comunicador. Me ha dado una tablet. Enténdelo y echa un vistazo. Es práctico. Escúchame. Me has dado una tablet. No te flipes. Es una tablet. Hola. Habrás observado que no parece haber mucha seguridad por aquí. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Op. Te jugaste en la saga cinco veces en los últimos tres años. Y más veces. He hecho recuento. Pero he pasado más veces. O sea. ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de sujeto 17. Primera planta. Solo te digo que tengo... ¿Ya estás? Más de... Vamos. Espérate. Voy a poner pause. Solo te digo de que... Solamente... El Odisei. ¿Vale? Tengo. La primera vez que me pasé el Odisei. El Odisei Plus. El Odisei Plus Plus. Cuando caí en depresión. Y me lo pasé al cien por cien. Cuando me lo volví a pasar el cien por cien. Y cuando me lo pasé. Empecé. Al cien por cien también. Estoy enfermo. Y me encanta porque si me decís devolverla a jugar, lo hacemos. O sea, que coño. No. No. Te pasa, Oli. ¿Se va bien? Bien, gracias. Os conocéis ya. Es su primer día. Aún no. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. ¿Hayzan o era Connor? Ninguno, antes. ¡Ah, ah, ah! ¡Al abordaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Suerte! Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos. Sebon, ha sido un placer. Bien, esta es la planta del sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de un generoso donante. Desmond Miles. Estamos extrayendo lo mejor de su adentro. Bueno, a ver. Y con lo que obtengamos, esperamos crear unas experiencias fantásticas. A ver, hija de puta. ¿Cómo que donante? Este par de piernas es yo. Un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está, tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Tocar mola. No, 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 no. Un poco sí, eh. Bienvenido al Animus Omega, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie Lemei. Te has registrado como parte del proyecto sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway, nacido el 10 de marzo de 1693 en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales. Sistemas optimizados. Transmisores extraneuronales activados. Transmisores extraneuronales activados. Transmisores extraneuronales activados. No, no, no. Ah, yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca a un hombre de tutaña por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido, un trago. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, ¿eh? Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Mira, un español. Hola, señoritas. ¿Conoces a estas mujeres? No, cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No, por Dios. Soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. La Habana. ¿Cómo te voy a farmear, Habana? Ajá. Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan, igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vende. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. Oh, vaya pareja formaremos. Los diablos gemelos. Préstanos unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. Sí, claro. Gracias. Ahora, o sea, yo tengo más dinero que él, pero... Es él el que me va a dar dinero a mí, ¿sabes? ¡Paga 500! Yo tenía 6.000. ¡Puto pobre! ¡Je, je, je, je! O sea, yo tenía 6.000. ¡Escúchame! Te doy 1.000. A ver. ¿Mi favorita? ¿Mi favorita? Bueno, lo primero, nos vamos a poner esta en cuanto nos deje, ¿vale? ¿Mi favorita? ¿Cuál era? Creo que es la de oficial. Sí. Y ahora no vamos a farmear la Habana, no te preocupes. Esta va más conmigo. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para un aprieto. ¡Oh, vaya! Creo que nos hemos partido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna con una especie de patio interior. Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos. ¿De dónde? ¡Escúchame! ¡Escúchame! Gracias.